Che, y si lo veo ahora, boludo, ya fue Tengo una gana de ver cómo cantan Voy a ver ahora cómo canta mi gente, eh Lo que quiero decir, gente, cuando escuchemos ahora cantar a los participantes Si alguien canta para el orto, no le digan, man, boludo, porf Se escapó el pájaro de la jaula, ¿qué es eso? Voy a reaccionar ahora a ver cómo cantan Eh, después de tantas críticas que me he comido yo a lo largo de estos años en stream Por ahí me ponía a cantar yo una canción y me decían Kino, mis oídos, Kino, me quiero sacar los oídos Kino, me destapaste la oreja Después de todo lo que me dijeron Hoy es el día de escuchar cómo cantan los pibes y las pibas Y les pibes y los trabas Vamos a ver qué veo, boludo, vamos a ver qué veo Yo lo que pedí ayer era que canten canciones Eh, no, un rap, porque un rap lo puede cantar cualquiera Yo creo que cante una canción que era O la de Que esté bien cantado, que esté bien cantado Así que voy a arrancar acá con la primera ¿Eh? Pará, pará ¿Se escucha? ¿Qué es esta foto? Es Ariana Grande Bueno, che, está bien, eh Yo pensé que me iba a cagar de risa Yo que no me cago de risa en ningún momento y todos cantan bien Bien cantado, Rudy, eh Estoy como que cantando hace Creo que, creo que tosió ahí un poco Ah, no, no, no No, la re exageré La re exageré Hizo, pero más disimulado Muy bien, Rudy La verdad me sorprendiste, eh Ya arrancó muy bien esto Ya arrancó muy bien Ay, 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 ay Pará, pará, ¿qué pasó? ¿Qué está, pará? Qué nati peluso, boludo Pará, pará, pará Aclaro, 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 aclaro Si me escapa una risita no es de porro, boludo Canta bien igual, canta bien Pero no me la esperaba Acabo de venir una canción que era Y arrancó con Chulo a lo loco Y yo me puse el choro el Jordan en los pies Pa' moverlo como es Chulo Chulo Tiene cara que en la cama te da dura Me da risa el acento Bueno, bueno, bueno Está bien, está bien, está bien No sé, papi, que tú eres muy chulo Bueno, gracias Tiene cara que en la cama te da dura Bueno, 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 gracias, ves Gracias Es como que frena y arranca Frena ¡Chulo! Tiene cara que en la cama te da dura Cuento bastante parecido Cupido es de España Ah, bueno, pará Quiere matar Canta bien, eh Cupido tenía que cantar, ¿no? Voy a poner de fondo el tema Con la canción de fondo No se puede saber si canta muy bien o no Pero bueno Creo que está bien A ver, carita sonriente El rickroll El rickroll No, anda en inglés, amigo No, anda en inglés, amigo Never gonna keep you up Never gonna let you know Never gonna No es para van No sean forro No es para van No está tan mal Le puso onda, boludo Vieron que canta con actitud Never gonna give you up Never gonna let me down Lo cantó bien Lo que pasa es que acá cantó Voy con Tini Voy con Tini al baño No sé qué dijo Voy con Tini Van a Iquino Jodame que dice eso Hice una parodia este Esto es mentira, ¿no? Esto es mentira, ¿no? No, no, esto es un desastre Eso es un desastre Ni participás vos, amigo No, no puedo escuchar esto, amigo No puedo escuchar esto ¿Qué es? Una ardilla Encima de las caras mías que pone Es un hijo de pú A ver, ¿esto es la canción mía? Ayer me comí las nex Y me di cuenta Que el paquete estaba vencido Que el día un feo gusto Como si fuera podrido Quise reclamar Pero fracasé Ah, sacate el microondas de la boca Yo quería que canten canciones When I see you again Y me canta mi parodia de las rex Uno, dos, tres, cuatro Tres, dos, tres, cuatro Ay, esto es vergonzoso Arrancamos muy bien Pero empezó a bajar el nivel acá No sé cómo lograr Mi alma reparar Y llorar Y llorar No sirve de nada Uy, pará ¿Esta canción le dolió? Te quiero recuperar Ay Fuerza, Ruby Bueno Bueno, bueno, bueno No, no puedo escuchar ¿Cómo mentir? ¿Cuándo se fue y dónde parás? ¿Cómo fingir que no pasó y ya no llorás? Bueno Ahora es una princesa de Disney Hay competencia con Ruby Bien, Hany Lo que sí es que como no conozco la canción Me la baja Me gusta cuando conozco la canción y escucho Pero parece Rapunzel cantando, boludo Está bien, está bien Che, pero cantan bien, boludo Yo pensé que iban a cantar morsas Ella es el Faina Ah, no Mi cover A ver cómo es el real No, no Ese es real, ¿no? Ese sí es real, creo Pero está bien No seas exagerado ¿Cantó bien? A ver, a ver Bueno, cantó bien Canto bien Puede ser Puede ser Pasa que yo también lo hago eso Cantó un segundo nomás Pasa que yo ya soy más grande, gente Y yo ya tengo la voz desarrollada Ah, pero pensé que, bueno, bueno Yo no soy rusa, ni yo soy mi amor Pero igual te quiero vacunar Uy, un desastre es esto, Sabri Nah, Sabri, bueno Elimino este mensaje Me da hasta vergüenza La noche empieza y con ella me encaminó Te busco a solas con mi mejor vestido Pero ¿a dónde está? No, no, no Arrancó de una Pensé que iba a ir de a poco Busco tu boca, tus manos, tus abrazos Es un poeta Miro tus ojos y tus manos Es Garcil Ni una sola palabra Ni gestos, ni miradas Me tengo que hacer yo bañándome, boludo Nada, nada Igual Gato Miro tiene muy buena voz, eh Pasa que pensé que iba a decir En esta parte Ni una sola mirada Pensé que iba a bajar un tonito, ¿viste? Ahí hay que bajar de un do Hay que bajar a un re Y después un si menor Ahora mirá la otra que es un desastre A ver Parece que te lastimaste el dedo chiquito del pie A mí tampoco me sale Gato Miro A mí me sale, sí Pero bueno, vos estás ahí cerca Tu dormida encima de mí La brisa viene del mar ¿Qué está en el Monteveres? Quiero no pensarte Y es inevitable Justo cuando creo que todo está bien ¿Qué es quea? La voz está modificada Pero me gusta, eh A ver, Emilia Yo digo chau a la gente que está bancando en el chat Y si no bancaste, bueno, andate vos para allá Y si no, no sé You can't lie Chau gente, gracias A todos Bueno, bien Con esto me voy a despedir en el video de YouTube La outro, Kynix A ver O no sé No sé por qué me gusta bastante como canta Lo que pasa es que creo que me sorprende también como lo bien que usan las palabras en inglés Yo no sé por qué me lo hace con la mierda que está en mi sangre No, sigamos, bro I don't know, baby, dónde estás Voy muy rápido, no puedo frenar No, aparece mi mosquito a las 3 de la mañana, bro Ey, últimamente ando de amación loco Miro a la gente y solo veo tu rostro Nunca decidimos separarnos Pero bueno, acá estamos intentando olvidarnos de todo ¿Este está bien o no? Es como un rap pero lo canta muy bien Si no te detengo para la eternidad Palmer es cantante La luna y los pies en el aire De arriba miro a Buenos Aires Siempre fui puro y yo no me lastima No espero más nada de nadie Nah, estos sabés usar autotune muy bien, boludo Pasa que en el torneo este no valía No sé si vale tanto usar autotune Yo iría a ver voces reales Pero sacando de lado eso, me encanta cómo suena ¿Habíamos dicho que sí? Ah, bueno Bueno, vale Pero no vale porque es cantante, Palmer Bien, bien, bueno, bueno Fue un intento, fue un intento A ver la ópera Quiero escuchar la ópera No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Bien! Tenía el infierno que dolía el frío Mi cuerpo ya no era el mío Iba el omnibus refriado Mirando por el vidrio empañado Era lindo aunque con mal aliento Pero le cedí la mitad de mi asiento Lo lamento, me dijo con acento Al lado un degenerado no me siento ¡Ah, rubia te hizo mal la lluvia! O tenés la mente turbia Soñás que te sigo un paparazzi Con lentes negros de noche Pareces un nazi ¿Qué opinan de ese? ¿Podría ganar? Ya cuando arrancan con el brr Me quiero matar Che, buena voz, ¿eh? Che, muy bien, ¿eh? Cantás muy bien No conocía la canción, pero Pero, pero bueno Parecías muy profesional Hoy con una lista estoy Está hecho de un estunto Hoy no voy Vamos en camino que voy Llega chupar la taco Y sí, yo ¿Qué pareció? No, no, no No, pará, pará Pobre, pobre Todo muy bien, ¿eh? Todo estuvieron dentro Todo bien Ah, pará, ¿quién ganó, boludo? Para mí Palmer La rompiste, ¿eh? Me encantó Me encantó el tema que dijiste Y me encantó como la cantaste Pero quería escuchar Canción Vos sin nada Yo gané con Skibidi Nah, las bolas No, gente, usted tiene que aprender De papá cantando Cada vez que cantan Tienen que abrir bien la garganta Para que pase el aire Y puedan cantar bien Eso es un detalle Que me aprendí yo Con la profe de música Y ya fue aquí Nos ganamos todos Una sub a 100 personas No, 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 no Tampoco se aprovechen de mí, boludo Soy buena persona Tampoco se aprovechen de mí Gracias por participar En los comentarios comenten Quién creen que fue el mejor Y no olviden de dar su like, chicos Mateo sigue jugando Mateo, pará La mirada al cielo Y los pies son de flor Mandándote canciones En nota de voz Están buscándome Están tirándome Pero ninguno De todos los huesos Gente, esta canción la canté Estaba en el extensible Y encima me hizo cantar esto Que no la conozco Kino, ¿y por qué está vestido igual? Bueno, chicos No tengo plata ¿Por qué quieren que haga? Kino, soy ambro Esta es mi historia Nací sin agujero en el culo Esta es una historia Yo digo chau A la gente Que está bancando En el chat Y si no bancaste Bueno, andate vos para allá Y si no No sé You care Bye Chau, gente Gracias